El municipio de Victoria está ubicado al oriente del departamento de Caldas, siendo el municipio más ganadero del departamento. Posee 35.180 hectáreas de pastos dedicados a la ganadería, por lo que se ha reducido considerablemente la actividad agrícola, razón por la cual solo existen pequeños cultivos de aguacate, cacao, caucho, caña panelera, maíz, naranja, limones y plátano. De igual forma, la ganadería del municipio ha limitado considerablemente los ingresos de la comunidad, ya que los terratenientes, dueños de la tierra y los atos ganaderos, en un alto porcentaje, no residen en Victoria y son quienes se ven favorecidos económicamente por la comercialización de los productos generados, originando la emigración del capital hacia otras zonas del país. En cuanto al sector secundario, no hay empresas agroindustriales, únicamente algunas asociaciones que transforman en muy pequeña escala el fique, la panela y la leche. La institución educativa San Pablo es una entidad de carácter oficial, fundada en 1960, la cual ofrece formación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica vocacional. La institución educativa San Pablo posee, desde el año de 1989, un énfasis agropecuario que le ha permitido posicionarse en la región, garantizando la salida de estudiantes líderes en procesos agroindustriales, capacitados para administrar unidades de negocio. Y mediante resolución 6494 del 21 de noviembre del año 2012, se confirma la licencia de funcionamiento y reconocimiento de carácter oficial, por la cual el establecimiento educativo es competente para expedir en su debido momento el título de bachiller en educación media técnica, con especialidades en agropecuaria y agroindustria, como reconocimiento expreso de carácter técnico a sus estudiantes. Los estudiantes proceden en su mayoría del casco urbano, y hay un porcentaje reducido que se desplaza desde el área rural, motivados por el interés de capacitarse para alcanzar niveles de vida mejores. La Institución Educativa San Pablo constituye uno de los patrimonios culturales más prominentes de la sociedad victoriana por su aporte al tejido social. Ha logrado un importante posicionamiento en el ámbito municipal, regional y departamental, pues muestra los avances y logros de la misma en todos los aspectos gerenciales y administrativos. Cuenta con un equipo profesional de directivos, docentes e instructores de excelentes condiciones académicas que hacen posible la búsqueda de la competitividad y la excelencia. La Misión La Institución Educativa San Pablo es una entidad oficial con énfasis agroindustrial que ofrece a la comunidad un servicio educativo de calidad fundamentado en valores, tecnología y competencias laborales en perspectiva hacia el mejoramiento continuo. La Visión Hacia el 2015, la Institución Educativa San Pablo del municipio de Victoria Caldas será reconocida como modelo de desarrollo agroindustrial en la región, por la formación en valores, el cuidado del medio ambiente, mediante la utilización de técnicas agropecuarias limpias y el fomento de la actividad empresarial. La Institución Educativa San Pablo del municipio de Victoria Caldas El proyecto agroecológico Mi Finquita se desarrolla como parte importante en la filosofía de la institución en cuanto a la formación de valores ambientales, iniciando en el proceso a los niños y niñas de preescolar que de la mano de sus padres participan activamente en las labores de la huerta ecológica. El objetivo general del proyecto es proyectar cultura ecológica que promueva en los pequeños valores y actitudes de cuidado, conservación y protección de la naturaleza, aprovechando el buen uso del suelo para beneficio de todos, contribuyendo a fortalecer de una manera saludable la canasta familiar. El proyecto cuenta con 16 eras organizadas para el cultivo de hortalizas, la casita del lombricultivo, el espacio lúdico de arena construido con ladrillos ecológicos, implementando la cultura del reciclaje, el meliponario gotitas de dulzura. Cuatro eras de plantas medicinales entre las que se encuentran la sábila, el limoncillo, la yerbabuena y el orégano. También se cuenta con espacio destinado a las plantas medicinales en matera, denominado farmacia verde, construyendo así hábitos naturistas que redunden en pro de la salud de una manera natural. Música 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 El modelo pedagógico de nuestra institución educativa es el modelo activo agropecuario agroindustrial. La institución cuenta actualmente con 1,279 estudiantes en cinco sedes, ofreciéndoles una cualificación permanente para elevar la calidad académica con proyección hacia la comunidad educativa en general, implementando mecanismos que garanticen la utilización del debido proceso que conlleven a una sana convivencia institucional, diseñando una estructura académica de formación pertinente para la educación media técnica con especialidad agropecuaria agroindustrial que responda a las necesidades del contexto y en continuo avance en el proceso de conceptualización de la cultura del emprendimiento. Música Entendiendo por actitud emprendedora la disposición personal a actuar de forma proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta actitud genera ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de necesidades y la solución de problemáticas. Asimismo, propicia el crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida. Para fomentar la cultura del emprendimiento, la gestión directiva seguirá integrando al horizonte institucional la estructuración y puesta en marcha de la cultura para el emprendimiento, y desplegará a través de los instrumentos de planeación que desarrollan el proyecto educativo institucional proponiendo acciones, estrategias, programas o proyectos a implementar para fomentar la cultura del emprendimiento. De igual forma, seguir apoyando las iniciativas de emprendimiento y empresarismo que se generen en la institución, promover el desarrollo de los proyectos dirigidos y supervisados, y el fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos propios de la modalidad agropecuaria y agroindustrial. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día... También la institución educativa, desde hace varios años, está articulada con el SENA. De esta forma, los estudiantes afianzan aún más sus conocimientos y obtienen otro título como técnicos del SENA. En el presente año 2013, estamos articulados en dos salidas, una como técnico en comercialización de alimentos y la otra como técnico en explotaciones agropecuarias ecológicas. La institución cuenta con muy buenos espacios de aprendizaje para impartir los conocimientos de la especialidad agropecuaria y agroindustrial, tales como la granja experimental productiva, la sala de agroindustria en la línea de lácteos y la sala de panadería, con equipos agroindustriales diseñados para la capacitación. En la línea de lácteos, se cuenta con una planta física que da cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, basadas en el decreto 3075 de 1997. La Granja Experimental San Pablo, se encuentra ubicada al oriente del centro poblado del municipio de Victoria, a un kilómetro vía a la ciudad de La Dorada. Cuenta con una extensión de 7.2 hectáreas, distribuidas en cuatro potreros para el pastoreo del ganado bovino, una zona montañosa de bosque primario en la cual hay un sendero ecológico y 2.5 hectáreas cultivadas en frutales, cacao y productos de pan coger. Dentro de las instalaciones de la granja tenemos el aula abierta, una habitación, una bodega, el cuarto de herramientas, allí podremos encontrar el molino, la droga veterinaria, insumos agrícolas, los equipos de espalda, las herramientas agrícolas, los equipos para avicultura como son los bebederos automáticos de válvula y los comederos, implementos agropecuarios y la guadañadora. Podemos apreciar el aula abierta, el vivero, el cual cuenta con material vegetal para cultivos permanentes y transitorios, la sala de sacrificio de aves, el área para los cultivos y el sendero ecológico, las porquerizas y al fondo el establo. La institución educativa cuenta con registro sanitario para el sacrificio de aves. En la sala de sacrificio hay una máquina automática que despluma 7 pollos en 30 segundos. Contamos con el galpón para las codornices, con 7 módulos, el galpón para las gallinas ponedoras, 3 galpones para el engorde de pollos con capacidad de 250 pollos cada galpón, el cobertizo para los conejos con sus jaulas de maternidad y sus respectivos nidales, jaulas para la ceba y la jaula para el macho reproductor. Este es el biodigestor del cual se piensa sacar el gas para el escaldado de las aves en la sala de sacrificio. El establo, el cuarto para la pica pasto y las porquerizas. ¡Gracias! 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 Dado que la institución es de modalidad agropecuaria-agroindustrial, la granja se ha constituido en un escenario importante que les permite a los estudiantes realizar sus prácticas y cumplir con los siguientes objetivos. Desarrollar prácticas pedagógicas en materia agrícola, pecuaria, ambiental y agroindustrial. Generar en los estudiantes conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes positivas en la producción de bienes y servicios. Promover la cultura del emprendimiento y empresarial. Interactuar racionalmente con los recursos naturales y promover la cultura y ética ambiental contribuyendo al desarrollo sostenible. Con este video, esperamos contribuir con el fortalecimiento de las instituciones de educación media agropecuaria y agroindustriales. Gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.